Duérmase, duérmase, duérmase profundamente, relájese, así derechita, duérmase. Cuando cuente tres se va a despertar, cuando se despierte, se va a dar cuenta que usted es bailarina exótica, es la mejor bailarina de México. Siéntase sexy desde ahorita, siéntase sexy, siéntase sexy, más sexy, más sexy. Y cuando cuente tres se va a despertar y la persona que yo señale no es una persona, es su tubo. Uno, dos, tres, despiértese, por favor, si está la madre. Más sexy, más sexy. A la caja, me voy a... Abrace al tubo y abrazando al tubo, duérmase. Voy a contar uno al tres, cuando cuente tres se va a despertar. Cuando se despierte, se va a dar cuenta que la persona que está abrazando es la persona más fea que ha visto en su vida. Tan fea, tan fea, y le va a dar una cachetada. No, 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 no. Me toca a la señorita Oca fingir que está teniendo un orgasmo en vía pública. No, no va a fingir que tenga un orgasmo. ¡Que tenga un orgasmo! Claro, que valga la pena, digo. No, bueno. Oye, pues... Cuando cuente tres se despierta por completo, uno, dos, se despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bien. Por favor, Diego. ¡Paramédico! ¡Guau! ¡Guau! En serio, ¿tú puedes creer que llegamos... ¿Alguna vez has logrado hacer una mujer así gritar, de esa manera? Ni siquiera le había tomado la mano a una mujer, que quede claro. Ah, exacto. ¡Guau! 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 Pues aquí la señorita Oka ya cumplió sus dos retos. Ahora vamos con el segundo del señor.